Costa Rica clausuró oficialmente sus dos zoológicos estatales con el objetivo de promover la conservación de especies silvestres en su hábitat natural, en lugar de mantenerlos en cautiverio. Cerca de 250 animales del zoológico Simón Bolívar en San José fueron trasladados al Centro de Rescate Vida Silvestre Tropical en Alajuela, donde serán sometidos a evaluaciones y cuidados. Entre los animales trasladados se encuentran monos, jaguares, aves, ranas y tortugas, muchos de los cuales han vivido en cautiverio durante mucho tiempo y no pueden regresar a su hábitat natural. Además del zoológico Simón Bolívar, el Centro de Conservación Santa Ana también cerró sus puertas. La clausura de estos zoológicos representa un hito histórico para Costa Rica, convirtiéndose en el primer país del mundo sin zoológicos estatales. El Ministerio de Ambiente y Energía, junto con más de 100 profesionales en manejo de vida silvestre, biólogos y veterinarios, llevó a cabo el operativo de traslado de los animales. Mientras, activistas de los derechos de los animales celebraron el cierre de los zoológicos, enfatizando la importancia de liberar a los animales y ubicarlos en santuarios de vida silvestre, donde puedan vivir en condiciones naturales.